Hola chicos y chicas de youtube, yo soy Jessen, y el día de hoy, o mejor dicho el día de hoy, es algo un poquito más diferente a los otros videos Desde hace muchos nos están diciendo que subiéramos videos de reacciones Y aprovechando que los muchachos están en Valencia y yo me quedé aquí porque, por falta de patria Se me ocurrió hacer la primera video de reacciones, así que empecemos Bueno, la primera video de reacciones es un video que me recomendaron Que supuestamente es algo asqueroso, yo no se, pero vamos a ver que tal Aja, aquí estoy viendo que le están explotando una especie de barro Y no se, creo que su espalda o... Uy, no se Ay, Dios, que horrible ¿Están viendo eso? Espero que sí Aja, ya lo está exprimiendo todo Ay, su padre Bueno, a mí nunca... A mí nunca más salió a Rosy en el cara, gracias a Dios Ya, ¿qué tal? ¿Está bien? ¿Estás bien? Está haciendo que casarse Es raro que puedes hacerlo y estén ahí y... Debe mirar Sí, es así Es súper lindo ¿Están viendo? ¿Están viendo? No, es tan... No, es tan... No te vayas No te vayas Está a ver No te vayas No, es algo de �! ¿Lo están viendo? Ay, Dios, parece como un gusano. Y el tipo está ahí de lo más relajado. Tal vez le funciona anestesia. No sé. ¡Qué asco! ¡Es hermoso! ¡Eso fue un hermoso! Voy a decir que no puedo escuchar. Ya le están consiguiendo. Bueno, la primera video de reacción me dio asco. De panas, un asco horrible. Vamos a ver qué tal es la segunda. Bueno, y ahora vamos con la segunda video de reacción. El video se llama... Comercial del Furby... Macabro, algo así, siniestro. O era demoniaco. Bueno, yo sé que se llama así. Me pasaron el video. Vamos a ver qué tal. Supuestamente un comercial japonés. Así que... Yo espero ver cosas de esos japoneses, ¿no? No es por nada, pero esos japoneses están como que trastornados. No sé. Vamos a ver qué tal es... Este video. Estoy seguro aunque sí es posible que se haya ojo ahora. Ay, no puedo ver como nada. Cómo plara caiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso fue horrible No, de pinches japoneses O sea No consigo como describir Esa sorpresa del comercial del Furby De paso no vean la hora Que estoy viendo este video Dos y media Yo creo que no voy a poder dormir No estoy acostumbrado a ver esas cosas perturbadoras Bueno chicas y chicas Esto ha sido todo el día de hoy, espero que les haya gustado Si de verdad te gustó el video Y te gustó, veme poner la cara Así como que Mierda Mierda Por favor dale like Y comenta aquí abajo en la caja de comentarios Que parte te gustó Aprovechando quiero mandar un saludo a María Ferrer De su para ti nena A nuestras Bellas amigas del club de fans de Senasi María García Y Carly Rivera Un saludo para ti hermosa Carly También quiero mandar saludos a mis hermanos de Senasi Que en este momento están en Valencia Divirtiéndose mientras yo estoy aquí viviendo el trauma Por un pinche Furby Satánico que no me va a dejar dormir Bueno, nos vemos y hasta la próxima Espero que duerman porque No creo que yo pueda dormir Después de ir a jugar a Deadpool Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo